Por haber hecho mi trabajo, fui a ver una paciente que se encontraba en mal estado y como médico este es mi deber, porque este fue el juramento hipocrático que yo realicé. Sin embargo me llama la atención que me estuvieron detenidos porque tenía el tapabocas abajo, me lo bajé para tomarme un refresco. Pero aquí la verdad sale a flote y que quede bien claro que nosotros los médicos estamos dando nuestra vida por toda Venezuela y no podemos seguir siendo tratados de esta manera. No podemos tener, no tenemos ni prioridad para echar gasolina y estamos exponiendo nuestra vida y de esta forma nos trata. Sin embargo, gracias a Dios estoy libre y seguiré en esta lucha. Mi abrazo fraternal para el presidente del Colegio Médico y para todos los médicos que estamos dando nuestra vida para salir de esta pandemia. También agradezco al foro penal, entre ellos al doctor Leonardo Luce, al doctor Fermín Cabrera y a la doctora Yoleide Batista porque fueron los abogados que me asistieron en este trance que nunca debió haber ocurrido.